Las vemos en las botellas de vino, de agua, de cerveza y hasta de aceite. ¿Sabrías decirnos cómo se llaman? Son cápsulas termorretráctiles. Protegen el cuello de la botella frente al polvo y la sequedad, y además sirven para garantizar que el producto no se ha utilizado. Al principio se usaban por cuestiones higiénicas, pero ahora mismo tienen una función estética y de marketing. Esta empresa de Mérida es la única fábrica de cápsulas que existe en Extremadura, y una de las cinco que hay en España. Buenos días, Jorge, Pati. Hola, buenos días. Padre e hija. Padre e hija, sí. Bueno, pues en Ibelcat fabricamos cápsulas termorretráctiles, que igual no te dice nada, pero es lo primero que encontramos cuando descorchamos una botella de vino, y bueno, y también como precinto de garantía para licores, ginebras, aceites, aguas minerales, etc. Vamos, que lo enseñamos. Muy bien. Juan, ¿qué tal? Hola, Juan. Te dejamos aquí que expliques ahora todos los temas estos, los procesos de pintura. Vamos para allá. Mi padre, mi abuelo, hacía tapones a mano, yo he visto hacer tapones a mano allá en Cataluña, y mi padre en los años 40 venía a Extremadura a comprar materia prima para mandársela allí. Mi padre decide establecerse en San Vicente de Alcántara. Yo me considero de San Vicente de Alcántara de toda la vida. Allí, bueno, pasé toda mi niñez. Y luego llegó un momento que mi padre nos encontraba bien y yo me tuve que hacer cargo de la empresa, sobre todo del tema comercial, y desarrollamos toda la vida en el tema de la fabricación de tapones de corcho en San Vicente de Alcántara. Cuando tuve que pasar a la cápsula, pues automáticamente me encontraba que era el mismo germen, el mismo, el cliente, que igual que embotellaba con un tapón de corcho, pues bueno, pues la cápsula evidentemente era el elemento de cierre de esa botella. Estamos en la nave de materias primas. Sí, esta es la zona de impresión, donde comenzamos con la bobina madre, que depende de la cápsula que vayamos a hacer, puede ser PVC, complejo o aluminio. Luego va pasando por una serie de rodillos para llegar al segundo cuerpo, donde es la zona de impresión, donde tenemos el tintero para poder imprimir, depende del cilindro en liso, un cilindro con impresión. Y ya pasa a la zona de secado, pasa al tercer cuerpo, que es otra zona de secado, y ya pasamos al final, donde es el cuerpo de corte, donde aquí depende la medida de la cápsula, pues podemos cortar de una medida a otra. Y pasamos al final, donde ya está el rebobinado, y aquí ya está preparado el material para llevar a la zona de cápsula. Yo llevo más o menos unos 11 años en la empresa. Tuve unos años en el mundo del corcho, en San Vicente de Alcántara, pero luego me fui a Madrid, tuve unos años en Madrid, y entonces por circunstancias de la vida, pues llegamos aquí y bueno, pues conocí el mundo este. La relación entre los compañeros, pues la verdad que es muy buena, entre, no sé, somos 7 o 8 compañeros, y la verdad que nos llevamos entre todos muy bien. Aquella zona donde la cápsula y aquí la pintura, que somos dos, pero somos todos unos, nos llevamos todos muy bien, mucho compañerismo. Y Juan, ¿alguien que lleva aquí muchos años trabajando y que nos pueda contar un poquito cómo ha evolucionado esto? Sí, para eso hay el encargado que lleva aquí muchos años, bastante más años que yo, se llama Manolo, y sabe todo el proceso y todo lo conoce mejor que yo. Pues vamos a ver si lo encontramos. Muy bien. Buenos días, Manolo. Hola, buenos días. Eres el trabajador que lleva aquí más años. Sí. ¿Cuántos van ya? Pues ya llevo trabajando aquí 25 años. El proceso de fabricación ha cambiado bastante en el sentido de que son maquinaria más moderna que la que existía entonces. Por otro lado, después el material, a fin de cuentas, sigue siendo lo mismo. Como siempre, todos los inicios suelen ser duros. Sobre todo porque empiezas muy poquito a poco y tienes que ir haciendo clientela hasta que llegas a tu punto de rendimiento máximo, digamos. Momentos ha habido buenos, ha habido muchos, pero muchos. Quizás el momento del cambio otra vez aquí, después de las dificultades que pasamos. Porque ¿cuál ha sido el peor momento? Cuando tuvimos un incendio en el año 2001, que arrasó toda la fábrica al completo. Y eso, hasta que hemos vuelto otra vez aquí, en 2006, han sido unos años bastante duros. Este sitio tan emblemático para nosotros, para los emeritenses, pues también me trae otro tipo de recuerdos no tan agradables. Recuerdo aquí encontrarme una noche de finales de junio de los años 2000, viendo la actuación de mi hija Carla, que era la protagonista, mi hija la pequeña, era la protagonista de una obra que hacían todos los emeritenses para rememorar. Bueno, pues basada en la historia de la pequeña Eulalia, de nuestra Santa Eulalia. Y en el momento, digamos, cumbre de la obra, cuando ella es martirizada, cuando la ponen en una aspa y la van a quemar, por así decirlo, pues nos llamaron, estábamos mi mujer y yo, que en ese momento en el polígono del Prado se estaba produciendo un incendio, que luego, bueno, pues fue un incendio devastador totalmente y, bueno, se llevó hacia una serie de empresas, entre ellas la nuestra. Por eso fue, ese es el recuerdo totalmente desagradable de aquella época. Y en ese momento dado, pues decidimos, decidimos que Paquita, con dos empleados, se trasladó a Bélgica, donde tenemos la central de nuestro grupo, la Belgian Boutel Cup, y ellos, teniendo en cuenta que allí era vacaciones, pues pusieron, se hicieron cargo de la producción allí en aquella empresa, de todos aquellos pedidos y todos aquellos compromisos que teníamos en aquella fecha. Y mientras tanto aquí, Manolo, Manolo y yo habíamos conseguido alquilar una nave, la habíamos cableado, habíamos puesto una serie de, ya de, bueno, pues de todo lo que eléctricamente se necesitaba, para que cuando vinieran ellos, nos trajeron una máquina de Bélgica y seguimos funcionando de tal manera que incluso hubo clientes, pues que no supieron de que habíamos tenido un incendio y, bueno, y siguió la vida y tratamos de superarla y creo que casi podría decir que lo hemos conseguido. ¿Qué significa para ti Ibel Cup? Pues ahora mismo media vida. Media vida. Vemos que te emocionas un poco. Pues es la mitad de mi vida. No puedo decir otra cosa. La verdad es que aquí yo mismamente empecé jovencito y he crecido, digamos, también como persona. Después, por lo demás, eso también lo tendrán que valorar los compañeros y, en este caso, el jefe. ¿Quién nos puede enseñar cómo funciona una de estas máquinas? Hombre, si me acompañáis, mi compañero Marcelo ya os puede enseñar cómo funciona. Muy bien, te seguimos. ¿Me acompañáis? Hola, Marcelo. Buenos días. De estas bobinas van a salir las cápsulas. Sí, estas bobinas son en la materia prima para empezar a fabricar las cápsulas que hacemos nosotros. Se pone el material ahí y va haciendo un recorrido en el que, por ciertos pasos, se va imprimiendo, por ejemplo, la cápsula. En este bloque le hace una estampación con un diseño especial para cada cliente. Otro sistema de tensión mediante rodillos. El pegamento, que es bastante importante para el tema de la finalización de la cápsula. Una fotocélula, que es la que nos ayuda, con un material ya impreso, a que todas las cápsulas sean de la misma medida y se coloquen en la misma posición. Y luego, todo un mecanismo y un circuito en el que la cápsula se va encerrando a través de un dedo mecánico, se va pegando y sellando por calor, pone aluminio en la cabeza, pega el aluminio, le pone un sello que puede ser con relieve o liso, y luego ya llega a la bandeja de expulsión, donde terminamos teniendo la cápsula finalizada. Yo soy de Uruguay, nací en Uruguay, me crié en Argentina y de Argentina vine para aquí. Allí estuve estudiando algo, periodismo y tal, y bueno, llegó la oportunidad, tenía familia que vino a vivir aquí. Nos ofrecieron la oportunidad a mí y a mi pareja de venirnos a vivir aquí, y la verdad que llevamos unos cuantos años muy bien aquí en Mérida. Para mí esta oportunidad ha sido muy buena porque he salido, estaba trabajando en hostelería, sabemos que es muy sacrificado, la verdad que no reniego de eso, pero es otro tipo de trabajo en el que avanzas un poco más, y la verdad que la oportunidad fue muy aprovechable. Pues la verdad que en Extremadura me he encontrado como en pocos sitios, la verdad muy a gusto, muy como en casa, no hay mucha diferencia con la gente en Uruguay, en Argentina, que es lo que yo he vivido, pero tengo especial vínculo a lo mejor con Juan, que es el compañero de la pintura, que más o menos llevamos, él lleva un poquito más que yo, pero es más o menos del mismo tiempo, y es con el que llevamos mucho tiempo yendo a desayunar, por ejemplo, un día determinado de la semana, los viernes. Con el que más experiencias has vivido, ¿no? Sí, la verdad que hemos tenido, hemos pasado mucho, y con eso que te comentaba del ir a desayunar, por contar una anécdota un poco así divertida, cuando empezamos a ir, hemos tenido que ir a varios bares de la zona, porque cada vez que íbamos dos o tres veces a desayunar, pues cerraba un bar, íbamos a otro, cerraba el otro, hasta que hemos dado con uno que ya no hay forma de cerrarlo, pero vamos, no creo que seamos nosotros, pero ha coincidido. Esperáis no ser gafes, ¿no? No, espero que no, que no, de momento el que vamos ahora le va bien. Hola de nuevo, Manolo. Hola, ¿qué tal? Muy bien, de todas las máquinas que tenéis aquí, ¿cuál es la más potente? La más potente que tenemos es esta, es una máquina alemana de última generación, que bueno, que aparte es la máquina más completa del mercado. Llega a fabricar hasta 180 cápsulas por minuto, dependiendo siempre un poquito de la cápsula en cuestión a fabricar. Una máquina como esta puede llegar en torno a 600.000 euros full equip, o sea, equipada al máximo. Vemos que el diseño cada vez tiene mayor importancia en las cápsulas. Por supuesto, pero eso mejor os lo explica mi compañera Pati. Vamos para allá. Gracias, Manolo. Mi función aquí es, sobre todo, la de apoyar. Cuando falta algún miembro, algún empleado, o cuando hay un exceso de producción, bueno, pues trato de ayudar en lo que pueda. Y actualmente he hecho un máster de Dirección y Administración de Empresas, que bueno, pues me sirve un poquito para poner en práctica todas estas nociones nuevas, para enlazarlas con esta otra parte de mi vida profesional. Pati, ¿para qué me has traído aquí? Bueno, he querido que vieras la relación, la estrecha relación que hay entre la cápsula y la botella de vino. Por ejemplo, en este caso, el toque ingenioso que le aporta, de color corporativo que puede tener este con el diseño de la botella. En este caso, un toque sutil para una botella de cerveza. Aquí buscando el pantón exacto para ensalzar lo que es el tipo de, o sea, la marca, el tipo de print, en fin. Muchas veces para sumar, otras veces para no darle demasiada importancia. Y como ves, hay una estrechísima relación con el mundo de la moda en detalles tan sutiles como este. Esta, de hecho, es una de mis preferidas. ¿Y miedo? Bueno, pues mientras los tenga cerca, miedo en ninguno, porque iré aprendiendo de su experiencia y estarán a mi lado ayudándome en lo que necesite. Ahora mismo, Pati, cuando las cápsulas ya están preparadas, ¿cómo lleváis a cabo la distribución? ¿Cuál es el siguiente proceso? Os llevo con Javier, que os lo va a contar. Vale, pues te seguimos. Vámonos. Yo no fui un gran jugador de fútbol, pero físicamente, bueno, me cuidaba mucho. Participé, gané en unas competiciones de 1.500 metros, no sé cuántos campeonatos, de todo esto, y acabé jugando un poco al fútbol. Pero luego, precisamente, cuando tuve la oportunidad de irme a Madrid, tuve un problema familiar ahí, mi padre y mi familia no me dejaron y tal, y acabé aquí jugando, curiosamente, en Portugal. Estuve jugando cuatro años en la segunda división portuguesa, fue una experiencia fantástica. Luego, cuando hice la mili también jugué en Badajoz, jugué en Alburquerque, en fin. Y, bueno, curiosamente, luego, pues cuando vine aquí a Mérida, lo que yo no me podía imaginar nunca es que, al cabo de un tiempo de estar aquí, pues acabaría estando al frente de este equipo tan emblemático que era el Mérida. Conozco bien a la familia Gruar, porque, bueno, Jorge es mi suegro, también con Paquita, que tampoco la podemos olvidar, y a raíz de ahí, pues empezamos a trabajar, digamos, aquí en Nivel K. La mayor anécdota que puedo contar de Jorge es cada vez que salimos de viaje, el ir con él y el entrar a una bodega, como le abren las puertas y como lo tratan, digamos, yo creo que es la mayor anécdota que puedo contar. En nuestras cápsulas, si hablamos del mundo del aceite, el tema del envasado, nos centramos en Andalucía, Castilla, La Mancha y Extremadura, que son los productores de aceite, digamos, a nivel nacional. Y por el resto, el tema del vino, se concentra en el norte de España, pero, bueno, trabajamos a nivel nacional. Hola. Hola, Paquita. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo lo llevas? Lo llevo. Pues habría que... habría que ver lo de este, Virendra, lo de... Esto es muy complicado, porque son unas cápsulas que piden para la India y esto es complicado. ¿Qué me aconsejas para cuando está al frente de la empresa? Es una empresa que te exige estar muy encima, viajar mucho, conocer mucho lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ha habido un momento que la cápsula era simplemente un precinto de garantía que se utilizaba solo, bueno, pues porque había que tapar y porque... Pero hoy día es un elemento de verdadero marketing, de verdadera presentación y ahí es donde precisamente hemos necesitado de ella y es la manera que se ha ido ella involucrando. Además, con ella tengo la suerte de que mi aspirante a Yerno también está involucrado en la empresa y pienso que es lo mejor que podría ocurrir, que alguna de mis hijas tuviera la posibilidad de hacerlo. En Extremadura tenemos personas que han hecho una gran labor en cosas verdaderamente insospechadas y que el problema de los extremeños somos nosotros, que no nos valoramos, que no sentimos... que necesitamos que alguien... Estos días en la prensa he leído que hay un gran cocinero a nivel nacional que está diciendo que Extremadura tiene unas materias primas. Parece como si tuviera que venir alguien a decirnoslo, parece como que los extremeños no necesitamos que se nos diga, lo que necesitamos es creérnoslo nosotros y sobre todo necesitamos tener, de una vez por todas, ese ánimo de lo que se puede hacer aquí en Extremadura y me considero una persona muy feliz y creo que la parte positiva es mucho más positiva que la negativa. Tengo unas hijas estupendas y puedo estar conmigo casi todos los días. Tengo amigos, esta ciudad es una ciudad maravillosa y Extremadura es lo mejor que me podía haber ocurrido. Entonces, haber estado en un sector como el que ya te he comentado, pues bien, y poder luchar y poner el granito de arena, de algo para mejorarlo, parecerá una perorgullada, pero yo he venido a este mundo para pasármelo bien y para ser feliz y el que quiera estar a mi alrededor, desde luego yo voy a intentar que se lo pase lo mismo de bien que me lo estoy pasando yo y sobre todo en el entorno de mi familia.